y hola gente qué tal como están yo soy x bernardian 56 es el mejor nombre de la vida acaso mi gente les voy a traer un vídeo poco común pues porque en esta ocasión les voy a traer un vídeo pues donde vamos a estar explicando cómo pasar tu cuenta de invitado a google o a facebook ya que muchos creantes al principio muchas personas que daba su cuenta de invitado porque caínos lo quedan nuevo en el juego no sabían que como para comer a papá y google todo el día era el invitado y para cuentas y tú desinstalas el juego ya la cuenta queda totalmente perdida eso lo que me han informado a mí y lo que averigüen es tienes la cuenta invitado desinstalas el juego lo voy a instalar y no es invitado ya no vuelve a aparecer una cuenta es como si tú tú tuvieras iniciando una cuenta nueva así que a muchos les ha pasado esto porque pierden su cuenta y eso así que ahora les voy a enseñar a cómo pasar su cuenta de google y a facebook así que suscríbete damos like y comenta así quedamos con el vídeo baby lo vamos a pasar esta cuenta que es invitado vamos a pasar a google y ahora vamos a pasar a google después la vamos a pasar a lo que es a facebook o la que ir a ajustes vamos a ir aquí en dice general dicen vincular para facebook y dice más vincular para google enlazar a twitter y que no aparece varias opciones y eso así que primero la vamos a vincular con esto en lo que es google y vamos acá a vincular google esto sólo son para las cuentas que están invitados y la quieren pasar a facebook o a google o a twitter alguna de esas dos opciones las pueden pasar ya pues si tú pues vendes el teléfono pues ya difícil salas el juego ya no vas a poder jugar esto la cuenta invitado porque la cuenta invitado se pierden así que mejor pasarla a facebook o a google así que vamos a pasar a google donde dice vincular a google venimos ahí vamos a esperar tantito vamos a esperar unos segundos espera que nos carguen aquí nos aparecen varias opciones ya que ustedes tienen que crear una cuenta de google la tienen que la vamos a pasar a esta que dice julie vargas vamos a lanzarla esta la vamos a enlazar esta cuenta me la han emprestado ya esta cuenta está totalmente vinculada a la de google ya podía jugar ya puedes instalar su cuenta pues sacan tiene que saberse su correo y su contraseña y aquí nos iniciamos otra vez entramos ya debería estar ya la cuenta de google vea ya la aparece aquí cuenta ya no le aparece que pasar a facebook o a google ya que les dije que la cuenta no la puede pasar a facebook después de google o de google o de facebook ya no se puede volverla tiene que tener invitado para pasarla a google la puede pasar una sola vez a google o a facebook lo conveniente es que la pase a facebook o a google o pues twitter no se como será el procedimiento así que vamos a ir a enlazarla a la de facebook lo voy a gozar como no lo puedes imaginar chicos ya estamos aquí en lo que es en el lobby estamos en la otra cuenta la cuenta de invitado también se llama fans de xbryan 56 así que vamos a ir pues acá aquí vamos a ir a generar para ti vamos a ver unas cositas acá registro ah ya gire y esto se diría que cuando estemos en la cuenta lo primero que tenemos que hacer es irnos acá a configuraciones de ajustes acá va a aparecer generar visibilidad controles automáticamente gráficos sonidos y otros así que nos va a aparecer otro hay otro esto que y otro otro atico si ustedes quieren guardar su por ejemplo van a hacer un vídeo desconfigurar los controles los quieren tener como estaban o si estoy listo desinstalar el juego cosa de que los controles se borran entonces se hunde sincronizar sintonización de ajustes se hunde descargar descargar exitosa y si no los tienes cargados le hunde descargar descargar exitosa y ya cuando se desinstalar desvire y todo ya aquí te aparecen dice descargar y ahí te aparecen todos los controles de nuevo así que vamos a ver aquí si nos salen vamos a configurar este control y le vamos a configurar todo esto para ver como estaba esto no puede ser por el lado de la pantalla pues no se ahí ustedes lo configuran no se ve bien vacancito ahí para que miren que también si es verdad pero aquí era otro otro acá dice sintonizar ajustes descargar vamos a ver si lo hacemos bien esta va a poder sobrecargar los valores en la nube confirmar carga ok carga exitosa vamos a controles algo anda mal pero si amigos eso es bastante útil no se porque no me salio pero si tienen que descargar los los ajustes ahí si volverlos a cargar como yo lo enti primero vamos a cargar si puede descargar así que vamos a ir acá a general y vincular a facebook yo no la puedo vincular porque ya tengo otra cuenta otra cuenta la tengo vinculada a facebook y el número de teléfono y te va a llegar esto ok un código en tu celular en mensajes vas y pones ese código ahí ya le pones contraseña y todo y ya podrás pasar tu cuenta a facebook así que pues bien te espero que le hayas servido esto no olvides suscribirte activar su nombre campanita deje tu pedazo de like y esperamos hacer una partidita que me eche en duelo de escuadra de clasificatoria como si tuvimos diamante 2 así que va la partida completa para que esto les haya salido útil suscríbanse lo mismo de siempre y denle un like y nos vemos en la próxima chau chau a saludo first blood ¿Quieres que me pongas rudo, eh? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!